Yo soy de toma, soy de tomarme los terrenos, soy de toma, soy de tomarme los derechos, soy de toma, soy de tomarme en serio, criterio consciente para la pueblo, un incentivo persistente, soy de toma, soy de tomarme los terrenos, soy de toma, soy de tomarme los derechos, soy de toma, soy de tomarme en serio, criterio consciente para la pueblo, un incentivo persistente, soy de toma, soy de tomarme los terrenos, soy de tomarme los derechos, soy de toma, soy de tomarme en serio, criterio consciente para la pueblo, un incentivo persistente, soy de toma, soy de tomarme los terrenos, soy de tomarme los derechos, soy de toma, soy de tomarme en serio, criterio consciente para la pueblo, un incentivo persistente, soy de tomarme los terrenos, soy de tomarme los terrenos, soy de tomarme los derechos, soy de tomarme los derechos, soy de Para la pobla un incentivo persistente En lo más alto del cerro se dibuja un sendero Tomas de terreno de pobladores verdadero Conectados con su suelo, se levantan cada día Desayuno, un audífono conecta a melodía La micro llena de gente buena que carga con rabia y pena Y las cadenas y condenas de los vicios de esta injusta sociedad Pero a pesar de la segregación, humillación, marginación y discriminación Que se respira en su mentira, hoy se organiza ira El sentimiento, la tierra se cultiva, los vecinos se organizan de manera colectiva Gente viva que reconoce su terreno porque aquí nacimos, aquí crecimos y moriremos Yo soy de toma, soy de tomarme los terrenos Soy de toma, soy de tomarme los derechos Soy de toma, soy de tomarme en serio criterio consciente Para la pobla un incentivo persistente Soy de toma, soy de tomarme los terrenos Soy de toma, soy de tomarme los derechos Soy de toma, soy de tomarme en serio criterio consciente Para la pobla un incentivo persistente No quiero conformistas resignados Atrapados en la incertidumbre de pertenecer El ego los consume, no los deja ver Suelen esconder el sentir de su latín Hasta el punto de olvidarse del fin Mi termosura, de la simple locura Loqueada, atrapada en el miedo A que te apunte un dedo, no debo, prohibido No puedo, ese es el juego Nos dividen con tu plan, de la individual mirada Nos invade con basura Televisada, por todos lados replicados Como soldados hipnotizados Atontados, peleando entre nosotros mismos Infectados por el ego Involvemos, consumimos el patriotismo Inyectados por el círculo vicioso Dirigido por podridos poderosos Quiero mi pobla, pintada con la seca Conecta, concreta Quiero colores, tambores Y a los vecinos de alrededores Pobladores, estudiantes, trabajadores Quiero a los breakers, quebrando el sistema Quiero a los DJs, rayando los esquemas Quiero a la ángel sin cadena Quiero insurgente a mi gente Con la capucha de frente desobediente Dejando en claro, que apiñao, apañao Zarpado contra el puto sistema Se quema la pena Se vuela sin cadena Yo sigo, prosigo Mi arritmia cardíaca Ya sabes como suena Mi arritmia cardíaca Ya sabes como suena Y como suena, bro Como suena hermano mío Yo soy de toma Soy de tomarme los terrenos Soy de toma Soy de tomarme los derechos Soy de toma Soy de tomarme en serio Griterio consciente Para pueblo un incentivo Persistente Soy de toma